Observar el evento desde una perspectiva universal, respetar la igualdad ante la ley y priorizar el interés público fueron las razones que la Corte de Apelaciones de Santiago entregó al rechazar los recursos de protección interpuesto por vecinos de barrios Lastarria y Parque Forestal contra la realización de la Fórmula E. La antesala de la Fórmula E no estuvo exenta de polémicas. El evento de carácter mundial generó el descontento por parte de vecinos de la Comuna de Santiago específicamente de los barrios Lastarria y Parque Forestal quienes indignados por ver sus calles convertidas en circuitos de carrera interpusieron tres recursos de protección, los cuales fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Santiago. Efectivamente son varios vecinos agrupados los que van planteando un recurso de protección cada uno intenta defender sus propios intereses, pero que finalmente son intereses que pueden definirse como colectivos o que representan a un sector de la comunidad. Esa comunidad que se iba a ver de alguna manera afectada desde su particular punto de vista por esta carrera. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, Gloria Solís y Sergio Córdoba al rechazar los recursos de protección, descartaron de manera unánime que la realización del evento vulnerara derechos fundamentales de los habitantes del sector. Todos estos vecinos tienen un interés plausible, un interés legítimo al poder intentar esta acción constitucional. De alguna manera lo que hace la Corte es decantar por otros intereses o por otros derechos que de alguna manera se ponen en conflicto con estos derechos que dicen defender los vecinos y que a juicio de la Corte le han parecido en este balance más importantes para la comunidad en su conjunto. Es decir, el rechazo se basó en la igualdad ante la ley, desde una perspectiva donde los derechos fundamentales colectivos priman frente a los derechos individuales de las personas. Bajo este punto de vista, los ministros realizaron una comparación con situaciones similares y cotidianas que ocurren en el país. Y de ese punto de vista fue que hicimos la comparación con otras situaciones que ocurren dentro del país y que también son vecinos que tienen que resignarse durante determinado tiempo a no salir de sus casas y lo pusimos con las ferias, con las ferias libres que se instalan. Pareciera a lo mejor no ser equivalente dos semanas o una semana de problemas frente a un día o medio día pero resulta que ese día o medio día de instalación de las ferias libres es toda la semana durante todos los años y esos vecinos saben, digamos, que hay un cierto beneficio para toda la comunidad en acceder a esos productos. Fue el propio Estado de Chile que como parte de una política pública para promover el uso de nuevas tecnologías coordinó la llegada del evento a nuestro país. Por lo anterior, el Tribunal de Alzada consignó que los derechos de tercera generación, aquellos que van más allá de los derechos individuales invocados en los recursos y alegaciones, debían ser analizados con una óptica universal y superior a la afectación individual de los vecinos. Tienen que ver con una universalidad, con el medio ambiente a nivel universal, con el uso, el derecho al uso de las nuevas tecnologías, de los avances científicos, con la cooperación internacional, con el medio ambiente a nivel internacional, que tiene que ver incluso esto hasta con la justicia internacional. En general, entonces, derechos que tienden a la calidad de vida ya de carácter universal y no solamente de una determinada comunidad en forma individual. La Corte de Apelaciones de Santiago valoró el bien común y el interés colectivo. Destacó la iniciativa del Estado al promover políticas públicas relacionadas a un bien superior, como lo son el desarrollo de nuevas tecnologías y el cumplimiento de tratados internacionales, que valoran el respeto al medio ambiente. Destacó la iniciativa del Estado al promover políticas públicas